Con algunos amigos de Manuel, muchos no pudieron venir por el tema de escuela, ¿no es cierto? Y con mi familia, pidiendo pacíficamente por justicia. ¿Siguen detenidos los menores? Sí, hasta donde yo sé, sí, todavía están detenidos y esperemos que así siga. ¿Qué adelanto les ha dado el abogado querellante que ustedes han elegido? Bueno, él nos ha dicho que existía una posibilidad de que estas personas quedaran en libertad, pero él iba a presentar una apelación para que esto no suceda, ya que la realidad es que estos chicos no pueden estar en libertad. Si ellos tienen a tres barrios en vilo que no podemos vivir por el tema de sus tiroteadas, que por favor la justicia no los largue, porque si ellos llegan a alargar a estas personas, va a volver a pasar lo que pasó con Emanuel. ¿Cambió la situación desde las marchas que han venido realizando hace ya dos semanas? Sí, gracias a Dios sí. Hemos hecho marcha por la paz con el padre de la Iglesia Santa Rafaela y el pastor de la Iglesia Evangélica, y gracias a Dios sí estamos tranquilos. Realmente se nota la tranquilidad que hay ahora en la zona. Entonces la manifestación de hoy aquí en Tribunales es justamente para que avance la causa y para que no salgan libres los chicos detenidos? Sí, porque las dos personas que están detenidas son mayores, no son menores, son mayores. Y sí, el pedido nuestro es que estas personas sigan donde están, porque el barrio la verdad que está tranquilo, se ha terminado el tema de los tiroteos. Y bueno, el pedido mío en especial es por justicia para Emanuel, porque con 16 años no se merecía lo que le pasó. Va a él, ni ningún chico se merece que le arrebaten así la vida, pero menos él, porque era una criatura inocente. Gracias.